Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Los saludos de esta semana son para Amelitón Ángeles, Luis Alexander Vega, Nico Hernández, Héctor Paradeda, Cristina Medina, Elizabeth De Castro, Guiner Guzmán, Jorge Luis Serpa, y para Ángel. Esta vez voy a usar los lápices de colores Big Evolution. La intención era solo usar los Big, pero decidí usar dos colores de los Muppet para colorear el cabello. Más adelante les explico el porqué. Probando estos colores sobre papel marquilla, por ser duros, la marquilla termina dañándose. Sobre la opalina que es algo lisa, los colores se ven más opacos de lo que ya son, porque el papel no raspa lo suficiente el color. Si usara una hoja blanca, esta quedaría ondulada. Así que decidí usar este papel, que es delgado pero resistente, y la superficie es suave, pero con suficientes dientitos para raspar el color. Para evitar que se rompan fácilmente las puntas de cualquier tipo de lápiz de color, al presionar fuerte, opta por mantener el lápiz en forma vertical, como aquí. La caja de estos colores dice que son suaves, pero la verdad no veo por dónde puedan ser suaves. Realmente la mina de color es dura. Se siente como crayola dura. Para colorear algo rojo, por ejemplo, para que se vea bien rojo, hay que presionar muy fuerte para sacar bien el color. Si puedo encimar varias capas suaves, pero no se pueden mezclar entre sí con otro color claro. Aunque sean capas suaves, desde la segunda capa se tiene que presionar más, para que se adhiera el color. En la tercera capa se tiene que presionar aún más. Aunque sean capas suaves, colorear con estos colores se vuelve cansado. El blanco no funciona para mezclar y tampoco se nota muy bien al rayar sobre papel negro. La pigmentación de estos colores es regular. Los colores deben opacos. Al usar el color negro sobre algo ya coloreado, el negro casi no se nota. Imaginen que quieren colorear con un crayón duro sobre una capa de cera. La mina se resbala y el color no se adhiere. Y si dibujo primero con el negro, al encimar otros colores se opaca más. Por esa razón quise usar el negro y el café de los colores Muppet. Aún el color negro de los Mappita habría sido mejor opción que el negro de esta caja. Sinceramente amigos, estos lápices de colores yo no se los recomendaría ni para los trabajos de la escuela, ni siquiera para colorear cosas sencillas. Además los colores Peak Evolution ni siquiera son de los más baratos para que eso justifique su mala calidad. Durante el tutorial les iré mostrando los colores que fui usando ya que aunque no usen esta misma caja de colores, lo pueden intentar con cualquier otra marca de colores que tengan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para lograr que la textura de la piel fuera lo más uniforme posible, todo lo fui coloreando en forma horizontal. Si aplicara el color en diferentes direcciones, la piel quedaría toda rayoneada. ¡Suscríbete! 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 Aquí usé el marcador de alcohol café y en el pelo usé un marcador negro. Pero realmente no hubiera sido necesario usar el marcador negro porque no era mucho lo que tenía que cubrir. Aquí ya empecé a usar el negro, el café y el ocre de los Muppet. ¡Suscríbete! 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 Para ser sincera, amigos, a este punto de lo que tenía ganas era de romper o hacer bolita el dibujo. Así que la chamarra realmente la coloreé sin ningún cuidado. Usando el color negro y el café para irle dando volumen y usando el marcador blanco para resaltar los brillos más marcados. Así quedó, amigos. Espero que les haya sido de utilidad. ¡Bye! ¡Suscríbete!